Para Obasión del Sur estamos con Renzo Valdés, jugador del conjunto del BIN Nacional. Renzo, entraste en el segundo tiempo, pero hubo ocasiones, no lo pudiste anotar. Sí, lo importante es que se clasificó, a pesar de que por ahí falló un gol o fallamos algunos, se dio la clasificatoria y hay que seguir avanzando. Los rivales son más difíciles, ¿no? Conforme van avanzando las etapas. Claro, ya van quedando los más fuertes. Ahora pasamos a una liguilla de cuatro, así que hay que ir afrontando paso a paso, como tú dices. Bueno, ¿qué hay para más adelante? El próximo rival siempre a la espera, ¿no? De que puedan también superar un paso más. Sí, a la espera de eso. Mañana hay dos partidos claves, ¿no? Para la clasificatoria de los demás, pero como dices, ¿no? Paso a paso, esto es por objetivos. Este objetivo de esta etapa es el campeonato. Así que hay que ir trabajando poco a poco, ¿no? ¿Qué hay que esperar ahora del Binacional? ¿Para qué está hecho? ¿Para qué más de la etapa? No, el objetivo está claro, ¿no? Son escalones que vamos a ir avanzando, pero el objetivo es llegar a ascender. Creo que para eso estamos trabajando, para eso nos esforzamos, nos ratificamos. Así que hay que seguir trabajando para mejorar. Y, este, digamos, ahora ustedes, este, ya está en la siguiente etapa, como Perú, ¿cuál es la sensación de ustedes? Sí, vamos a terminar, esperamos un poquito para comenzar con Reza Valdez, para que nos dé sus... Como te digo, ¿no? Este, hay que, por el momento, creo que a pesar de que, este, fallamos ocasiones de gol, lo importante es que se ganó, se avanzó este paso, que era importante porque era una eliminatoria difícil, era un partido nomás que si entras mal o lo juegas mal, este, te lo pueden ganar, ¿no? Así que, felizmente, pudimos abrir el marcador rápido y en el segundo tiempo también pudimos hacer el gol rápido, encontramos los goles rápidos, quizá después trabajar un poquito más en la eficacia, en la definición y el equipo está para más, ¿no? Hay que seguir, este, paso a paso, los efectivos claros los tenemos, que es el primero de este campeonato y seguir avanzando para llegar a la final y campeonarlo. ¿Cómo se siente Reza Valdez jugando en este equipo binacional, sabiendo que era pasado por el Club Mergar, entonces esto, ahora, jugando en binacional, ¿cómo se siente Reza Valdez? Es, este, es mi primera experiencia en Copa Perú, este, es una nueva experiencia, es otro juego, es otro, es otro nivel, es un juego más aguerrido, más, más de choque, más guapo, es diferente a un equipo de la profesional, ¿no? Pero hay que trabajar, hay que seguir, este, aportando lo que uno puede dar dentro y fuera de la cancha, así que para eso, para eso estoy acá y para eso trabajamos, ¿no? Con la experiencia de Reza Valdez, ¿piensan conseguir ustedes llegar al fútbol profesional? Sí, yo creo que puedo aportar, este, mucho, este, lo que tú dices es la experiencia, ¿no? Quizás, este, hay otros, este, compañeros que han jugado Copa Perú más años, ellos tienen más experiencia en lo que es Copa, pero en lo que yo pueda aportar, este, lo voy a hacer. ¿Algo que quieras más recargar por intermedio de evasión, un Perú en sintonía que todo el equipo está escuchando? Que, que bienes, está para, para grandes cosas y hay que seguir trabajando, es trabajo y completar los objetivos.